Música Música Tất cả chuẩn bị Âm nhạc bắt đầu Música 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 ¡Gracias! 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi 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 diablo el día el día no se dice que se está vindo por la cariño la canto llorando por un hombre que no vale un centavo pobre diablo llorando por un pobre diablo que no te valorizo nunca y que nunca lo hará que solo quiso llorar pero duro amar que no te valorizo cuando tu caso te hechizo que solo te utilizo y hasta te embarazó pobre diablo se dice que se te ha vindo por la calle vagabundo llorando por un hombre que no vale un centavo pobre diablo llorando por un pobre diablo siempre de llorar 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 solo llorar llorar ya no bailas más llorar llorar no sé llorar llorar pobre diablo se dice que se te ha vindo por la calle vagabundo llorando por un hombre que no vale un centavo pobre diablo pobre diablo pobre diablo que se te ha vindo por la calle 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 que se te ha vindo por la calle